hola a todos mi nombre es charlie bienvenidos a charlie y sus relojes y el día de hoy les traigo la reseña completa de este hamilton khaki king en el canal ya habíamos traído el khaki fill de 38 milímetros mecánico que creo que es mucho más clásico creo que apela más a la historia y este khaki king vamos a llamarlo es una traducción más moderna de lo que significaba ese reloj si bien tenemos algunos elementos que podrían parecer un poco vintage también tenemos muchos elementos que hacen este reloj mucho más moderno y va a ser una gran elección para la gente que quiere un reloj del día a día pero bueno vamos a concentrarnos en la reseña completa entonces comencemos cuando hablamos del empaque tenemos un empaque suizo lo que quiere decir que se siente de calidad de que la experiencia empieza desde que tocas la caja tenemos un cartoncillo exterior bastante sencillo aquí con el número de referencia el que empieza con h king automático day date khaki field entonces vamos a quitar este cartoncillo y tenemos por aquí adentro esta caja que estoy seguro que muchos de ustedes ya conocen en cartón un poquito más blando pero sigue siendo cartón de color negro hamilton aquí en plateado vamos a quitar la tapa y ahora sí aquí adentro nos espera esta caja interior que me gusta mucho que asemeja ser madera por aquí abajo tenemos la tarjeta de garantía y el manual de instrucciones en ese no me voy a meter solamente en esta bonita caja estilo madera con hamilton ahora en color cobre en lugar de plateado de este lado también la h en color cobre pero es su h vinters es como su logo anterior y cuando lo abrimos nos espera un interior de bastante calidad que semeja piel en color gris hamilton de este lado les digo es un empaque que transmite calidad es un empaque que te dice si compraste un reloj de calidad compraste un reloj suizo y quiero que la experiencia empiece desde antes que tengas el reloj en tu muñeca es un punto que me gusta mucho de hamilton ahora vamos a dejar por aquí la tabla con las especificaciones este tiene un diámetro de 40 milímetros un poquito más yo lo medí en 40.1 pero su punta a punta es de 49.1 lo cual es inusual para un reloj de este diámetro que significa esto que se viste como un reloj más grande se siente como si fuera de 41 o de 41.5 lo que sí ayuda mucho a contrarrestar esta gran distancia de punta a punta es su poco grosor que es 11.3 y su relativo bajo peso con 71 gramos va a ser un reloj que si le quedan las muñecas pequeñas pero creo que las muñecas medianas tal vez a partir de 17 y medio 18 centímetros les va a quedar todavía más bonito este reloj en el departamento de la correa podemos adquirir este reloj con un brazalete totalmente sólido con un brazo maquinado que es de muy buena calidad pero yo en lo particular preferí irme por el de piel simplemente porque quería probarle más por ahí le probé una correa tipo tropic y demás entonces me gustaba experimentar con correas en este reloj la que viene incluida es buena y es un color que me encanta como resalta aquí con la espera entonces me gusta mucho este juego de color con café y negro los despuntes en color crema bastantes hoyos para que nos quede muy bien de este lado tenemos dos pasadores uno fijo uno móvil una hebilla máquina de mucha calidad en acabado cepillado y que dice hamilton y por acá simplemente encontramos algún código que no significa mucho y la marca recordemos este es de 20 milímetros que bueno porque así podemos cambiar la correa mucho más fácilmente pero les digo es una buena correa en la caja en la parte lateral podemos encontrar acabados cepillados de manera horizontal y luego aquí podemos encontrarlos de manera vertical me llamó un poco la atención todo este cepillado ya sabemos que es de muy buena calidad encontramos el mismo acabado arriba de los brazos pero este enorme bisel empulido va a ser un gran imán para los rayones aunque ayude mucho a que se siente un reloj un poquito más elegante a que sobresalga ya que tenga un poco más de presencia voy a decirlo del otro lado nos encontramos con exactamente los mismos acabados ahora tenemos una corona que no es enroscable pero si es protegida algo raro que esté protegida para un reloj que solamente tiene 50 metros de resistencia al agua el cristal es de zafiro con un pequeño domo pero como ya es casi característica de los hamilton de entrada tenemos este nulo tratamiento antirreflectivo entonces cuando apuntamos hacia una luz y en prácticamente cualquier situación estamos reflejando todo el cielo los árboles nuestro entorno y si nos dificulta leer la hora es algo con lo que ni modo vamos a tener que vivir y por la parte de atrás tenemos una ventana de cristal trasero que nos deja ver el movimiento h40 el h40 es la versión de hamilton de este movimiento que se ofrece en muchas otras marcas como lo es en tizot el power magic 80 como lo es en mido el calibre 80 etcétera etcétera 80 horas de poder de reserva late a 3 hertz ya nos la sabemos como les había dicho resistente al agua 5 bar o 50 metros obviamente está hecho en suiza y algunos códigos por ahí que en este momento la verdad no nos interesan eso sí la tapa trasera es enroscable y en realidad en la espera es que podemos encontrar muchos elementos muy interesantes y si bien unos como les digo recuerdan más a lo vintage de un reloj de campo otras características nos dicen no este es un reloj moderno que es lo que nos recuerda al reloj de campo las manecillas en forma de jeringa y también del 1 al 11 porque el 12 no existe por esta complicación de la fecha en números arábigos en grandes y dentro del 13 al 24 eso es muy parecido como lo veníamos viendo en el khaki field el segundero también es prácticamente igual pero luego ya nos metemos por ejemplo donde están del 1 al 11 en los números arábigos tenemos una textura de círculos concéntricos y en la parte central tenemos un color negro pero ya no es negro mate como en el field aquí tenemos un negro vamos a llamarlo semi metálico que en algunos ángulos se alcanza a distinguir este patrón de rayos de sol si es que no lo tapa por completo una luz vean nada más tenemos los números marcados en el exterior 1 a 1 y además subdivididos en 5 lo cual a mí se me hace innecesario pero bueno dependerá de ustedes su opinión al respecto con pequeños puntos cada 5 minutos que también están cubiertos de super luminova manecillas esos pequeños puntos y además los números arábigos del 1 al 11 están llenos de este material luminescente y además la complicación de día de la semana y día del mes a las 12 en punto lo cual a mí en lo particular me recuerda al rolex claro el rolex day date legendario por ser uno de los relojes más elegantes de oro sólido y demás los círculos concéntricos el acabado metálico esta complicación en fecha elaborada de una manera un poquito más elegante es esto que les digo que tenga este espíritu vamos a llamarle ambivalente un poquito moderno y un poquito vintage y ya hablamos de eso pero aquí sigue sobresaliendo este enorme bisel pulido que ahorita pues tengo fondo negro pero en otras situaciones refleja absolutamente todo algo que si hay que mencionar es que no tenemos ningún elemento aplicado absolutamente todo es impreso habrá gente que le guste y habrá gente que no y aquí lo vamos a poner brevemente en el time grapher vean nada más cero segundos está variando un poco cero segundos un segundo de repente lo cambiando ahí ya nos puso más un segundo entonces es el segundo ejemplo de este movimiento de 80 horas que tenemos que es excelente el tizot gentleman estaba dando cero segundos al día este está dando un segundo dos segundos al día entonces vienen excelentemente regulados aquí lo tenemos en mi muñeca recuerden 16.8 centímetros de diámetro mide mi muñeca es bastante cómodo porque por lo ligero 71 gramos solamente y además por su poco grosor 11.3 milímetros pero los 40 milímetros son bastante engañosos se siente como si fuera de 41 o de 41.5 entonces en lo personal si me queda un poquito más grande de lo que me hubiera gustado y si prefiero como me queda el khaki field pero como la gran mayoría de ustedes sé que prefieren los relojes un poquito más grandes a los míos o tienen la muñeca más grande creo que les va a quedar perfecto y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sí, a relojes con mayor resistencia al agua, pero normalmente andan entre 12, 13 hasta 14 milímetros, pero este es un reloj que por lo tanto se va a vestir bastante cómodo. Súmale que no lo tengo en el brazalete, lo tengo en una correa, entonces por lo ligero es un reloj que no lo vas a sentir mucho durante el día. Si eres de esos que buscan lo más pesado posible, tal vez lo veas como desventaja, pero yo en lo personal lo veo como algo positivo. Otro positivo para mí es el precio. En retail este reloj anda por ahí de los 600, 620 dólares más o menos. Entonces por ese precio, tanto la calidad, como el diseño, como la historia de la marca, va a ser difícil encontrar algún contrincante digno. Poco a poco sus rivales dentro del mismo grupo Swatch ya son más caros. Por ejemplo, el Tissot Gentleman ya es mucho más caro. El Tissot RX automático yo creo que va a ser más caro que este. Entonces se queda como una excelente alternativa para un reloj versátil y de inicio, vamos a llamarle. Y ahora sí las desventajas de este reloj. Vamos a agarrarnos. Primero que nada, el bisel pulido está enorme y va a reflejar muy rápido los rayones. Por más que lo cuide, si van a presentar es inevitable. La distancia de punta a punta a mí en lo personal se me hace casi exagerada. Para su medida de 40 milímetros, 49 es demasiado. Creo que esta es una medida mejor si tuviera 41 o hasta 42, pero para de 40 se me hace desproporcional. La luminosidad de las manecillas es relativamente buena, pero en los números arábigos es mala. La verdad es que dura muy poco tiempo y este es un punto en los que van mejorando y mejorando y mejorando otros relojes. Entonces este Hamilton se está quedando atrás. Otro negativo es que para mí no me gusta cuando las coronas están protegidas pero no son enroscables. ¿Por qué? Porque a la hora de dar cuerda es relativamente incómodo, es difícil acceder a la corona, entonces esto no me gusta. ¿Para qué quiero protectores de la corona? Me parece que existe un modelo sin estos protectores, creo que yo me iría por ese. Y por último, lo que ya todos saben, lo que ya todos esperan, el cristal. El cristal es un verdadero espejo. Este reloj es horrible para filmarlo, es horrible para tomarle fotos, es horrible para tener excelente visibilidad cuando estás en un día con mucha luz. ¿Por qué no le cambian el cristal, Hamilton? ¿Qué te cuesta ponerle algo de tratamiento antirreflectivo? Yo sé que ya se lo pones a tus relojes más lujosos, por ejemplo el Intramatic Crono. Creo que le vendría demasiado bien este punto tanto a este reloj como a tu Hamilton Khaki Field. Ponle un poquito más de cariño a estas líneas de entrada tuya, Hamilton. Como conclusión, me quedo con que este reloj es una magnífica opción si quieres algo de entrada suizo, icónico y de relativo bajo precio. En retail de $600 lo puedes encontrar por menos en Mercado Gris. Se me hace una opción casi universalmente recomendable. Pero ahora yo les voy a platicar mi experiencia. La verdad es que con el tiempo que estuve con él, no hice click con este reloj. No sé, el cómo me quedaba en la muñeca. En las fotos de Instagram, wow, muchos likes y todo el mundo me comentaba. Pero en realidad, a la hora de la comodidad, a la hora de conectar, les digo de nuevo con este reloj, no logré conectar con él. Y si me dicen, Charlie, ¿cuál prefieres? ¿Un Seiko alpinista de los nuevos que ya traen la fecha con un ciclo petral en el movimiento 6R con 70 horas de poder de marcha y bla, bla? ¿Contra este Hamilton? Más o menos, deben de andar al mismo precio. Yo sinceramente me iría por el Seiko alpinista. Lo siento con una mayor personalidad, lo siento más acorde a mi muñeca y a lo que a mí me gusta. Y esto no se lo digo para que no compren este Hamilton, para nada. Pero se los digo para que estén atentos. No todos los relojes que recomendamos en los videos, sean buenos o sean malos, como quieran, van a ser parte de su personalidad. Estoy seguro que mucha gente va a recomendar casi de manera universal este reloj. Pero a mí en lo particular simplemente no. Pero es parte de experimentar, es parte de crecer y comprender los gustos que tenemos. Entonces señores, ¿qué opinan ustedes de este reloj? Yo sé que por la gran mayoría de ustedes es bastante querido. Díganme si se irían como yo por un Seiko alpinista o qué otra opción verían por más o menos 600 dólares. Cualquier otro tipo de comentarios, dudas, sugerencias, suscríbanse al canal para ver más videos como este. Y nos vemos a la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!